Rainbow Siege gratis Ahora bien, muy bien chavales, es el Caramelo y estamos en Rainbow Siege ¿Cuándo será gratis o de qué tiempo a qué tiempo? Pues bien, desde ayer, día 39 de agosto, hasta el día 4 de septiembre Será totalmente gratis Es decir, podrás jugarlo, podrás descargarlo, podrás jugar, cabrearte y emocionarte Totalmente gratis hasta el día 4 de septiembre Ahora bien, una vez que pasen estos días, te vas a quedar con el juego Como tal, no, ¿vale? Esto simplemente es una pequeña prueba que hacen siempre para animar a nuevos jugadores A que proben su juego y si en caso de que les guste quieran comprarlo, pues lo compren Seguramente tengan un precio reducido cuando se acabe el tema del Free Weekend Pero eso ya, amigos, es cosa de ellos, ¿vale? Yo, no me engañeros, no me han pagado por decir esto Simplemente estoy anunciando todo esto, así que tenéis Rainbow Siege totalmente gratis 4 días, bueno, 5 días, ¿vale? Desde ayer, 31 de agosto, hasta el día 4 de septiembre Unos 5 días, ¿vale? Así que bastante bien Oye, interesante Yo tengo que decir que conocí el juego gracias a Vegetta, Rubius, Alexby y todo este grupito como tal Y fue gracias a un Free Weekend que pude probar el juego y tiempo más tarde me lo quise descargar pirata Es cierto, ¿vale? De hecho me lo descargué pirata pero no podía jugar multijugador, así que era como no tener nada Tiempo más tarde me lo compré Y 8 años más tarde, aquí estoy, ¿vale? Siendo el creador hispanohablante número uno del mundo ¡Eh! Intenté piratearlo, como os quedáis Pero bueno, mi gente, sin más, ¿vale? Totalmente gratis desde el día 31 de agosto hasta el 4 de septiembre Vídeo cortito, simplemente para anunciar todo esto Mi gente, sin más Atentos a todos los vídeos del canal y por supuesto Like para posicionarlos bien, ¿vale? Ya que YouTube últimamente, pues, después del saludo que me dieron Por culpa de Ubisoft y todo esto Pues es lo que es, ¿vale? Pero bueno, amigos, nos vemos Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo